No siempre podemos decir que sabemos todo lo que hemos visto, pues hasta los más mínimos detalles pueden ser olvidados y suelen ser los más importantes, en la mismísima oscuridad es donde reencarnan los secretos más oscuros del mundo, secretos que se han consolidado en un único juego con el fin de demostrar el lado oscuro detrás de la producción, y por eso, hoy les mostraré algo muy diferente, algo que los dejará impactados como esta reflexión, hoy, les mostraré, mi polla en un vaso. Bueno no, de eso no tratará el video de hoy, solo quería agregar un poco de humor, esto no es un video de misterios, pero igual es un video serio que despertará preguntas entre el público, como ustedes ya saben existe algo dentro de este juego, un fallo o bug, al que todo mundo llama el inframundo, para los que no lo conocen se los mostraré, ocurre en diferentes lugares específicos del juego y solo se puede acceder a ellos con un jetpack, un supersalto o traspasando un muro. Aquí uno de los lugares más famosos para llegar al inframundo. Este lugar es llamado el gimnasio de Ganton, es el lugar más conocido del juego para llegar al inframundo, esta es su ubicación en el mapa. Lo que tenemos que hacer para acceder al inframundo es sacar un jetpack, yo no lo saco porque ya lo tengo, XD, luego de eso deberemos ir al rincón del gimnasio específicamente en este, y ahí, podremos subir. Como pueden ver, podemos ver el interior del gimnasio y eso negro que se ve al fondo, es el inframundo. Pero, ¿qué ocurre en el inframundo? El inframundo es un bug o fallo del juego que viene por defecto en este GTA, lo que hace el inframundo es conectar con todos los interiores o casas a las que se puede y no se puede acceder en el juego, un ejemplo concreto sería la casa del hermano de CJ Suite, a la cual no se puede acceder en el mundo físico, pero por medio de unas coordenadas específicas y manipulando bien el jetpack, podemos encontrar aquí mismo en el inframundo una flecha amarilla de entrada, la cual nos permitirá entrar a cualquier casa o interior oculto del juego, incluyendo la casa de suite. Así es, el inframundo es el único lugar del juego por el cual podremos acceder a cualquier interior o casa oculta del juego, pero, ustedes se estarán preguntando esto que tiene que ver con el video, porque la razón de este video, bien, la razón es fácil, el inframundo es un lugar inmenso en el juego pero, con el no podemos acceder a todos los interiores ocultos que hay en el juego, o quizás si podamos, pero no es fácil, pues el inframundo también consta de una altura especifica, altura que el jetpack no puede alcanzar y por esa razón, no podemos acceder a uno que otro interior. Cabe destacar que ya se han inventado diversos mods para ingresar a los interiores ocultos del juego, por supuesto hay que usar mods para llegar a estos lugares, por eso yo usaré un mod que me permitirá acceder a todos los interiores, ese mod es el Dion, el Dion trae como herramienta ingresar a cualquier interior, y entre esos interiores, los interiores ocultos. A continuación les mostraré los interiores ocultos, interiores a los que no se puede ingresar con facilidad, interiores curiosos, y, interiores extraños. Nuestro primer interior es esta escuela de motos, esta es su ubicación en el mapa, la cual también cuenta como coordenada especifica para buscar este lugar en el inframundo, lo curioso aquí es que como ya algunos saben, la escuela de motos es totalmente asequible en el mundo físico, no tiene un interior especifico a diferencia del de la escuela de coches de san fierro, entonces, este lugar cual es, porque fue creado, parece ser que ha sido removido del mundo físico por razones de programación, solo podremos acceder a este lugar por medio del inframundo o por el Dion. Nuestro siguiente interior toma la forma de un prostíbulo, es uno de los interiores ocultos más interesantes que hay en el juego y no tiene entradas en el mundo físico, esta es su ubicación en el mapa y posteriormente las mismas coordenadas para buscar este lugar en el inframundo. Dentro de este lugar encontraremos cuadros nuevos, cuadros que no aparecen en ningún otro prostíbulo, también encontraremos habitaciones, y un jacuzzi al fondo del lugar. Este prostíbulo ha llamado mi atención y como ustedes saben, los prostíbulos originales incluidos en el juego no tienen habitaciones, así que mi deducción sobre este lugar es que fue removido porque dentro de este lugar, podríamos mantener relaciones sexuales con las prostitutas, y como ustedes saben, las relaciones sexuales fueron removidas de este juego para que no aumentara más su certificación de edad, pero gracias a un mod llamado Hot Coffee, se descubrieron las escenas grabadas de las relaciones sexuales que CJ podía mantener con sus novias, y por eso, su certificación subió. Lo que yo trato de aclarar con esto, es que quizás esas mismas escenas de relaciones sexuales las podíamos mantener en este mismo sitio, pero con las prostitutas. Al igual que el prostíbulo anterior y todo lo dicho, existen dos prostíbulos más que incluyen habitaciones en el juego, parece ser que los programadores del juego pensaron mucho en la calidad sexual, y por eso hicieron tres prostíbulos, que posteriormente fueron removidos. Todo esto con el fin de evitar los reclamos de certificación de edad. Nuestro siguiente lugar tiene dos nombres, habitación de prostíbulo y habitación del motel, esta podría asimilarse más a una habitación oculta del motel Jefferson, posiblemente la habitación original de la leyenda que ya publique aquí en mi canal de Youtube, sobre el misterio del motel Jefferson, que según la leyenda esta es la habitación donde CJ colgó en bolsas los cadáveres de su madre y hermano. El siguiente interior es esta cafetería, que también fue removida del juego, no tiene entrada en el mundo físico, solo por el inframundo, estas son sus coordenadas o ubicación en el mapa. Y como pueden ver, sus coordenadas sobresalen del límite marino de este juego, por lo que se puede decir que más que removido, se quería eliminar por completo este lugar del juego, pero ha quedado guardado en los archivos internos y por eso, por medio del dion, hemos ascedido aquí. El siguiente interior es muy similar al anterior, estamos hablando de una cafetería de rosquillas, esta es su ubicación en el mapa. Este lugar no tiene entradas en el mundo físico y su primera aparición fue en la misión número 21, Born in the Sire, donde Tempeni nos encomienda quemar una casa de unos vagos que mantienen actividades ilícitas. En esta misión es donde conocemos por primera vez a Dennis, la cual se convierte en nuestra primera novia en el juego. Un lugar muy interesante. Ahora tenemos el interior de una especie de restaurante, muy similar al que se ha visto en el de la misión de Sainz Mars Bistro, en Liberty City, pero aún así su parecido no es muy similar, desconozco totalmente las razones por las cuales este interior ha sido removido del juego, y definitivamente no tiene entradas en el mundo físico. El siguiente interior tiene pinta de almacén, esta es su ubicación en el mapa, mi opinión respecto a este interior, es que iba a ser utilizado en alguna misión, pero por razones desconocidas fue removido del juego, no tiene entradas en el mundo físico y parece ser totalmente traspasable. Ahora tenemos una especie de minicomisaría, posiblemente con ubicación en los pueblos cercanos a los santos, es un lugar sencillo, sin entradas en el mundo físico, y dos celdas para reclusos. Esta es su ubicación en el mapa. Este lugar también es un lugar que sé que muchos ya habrán visto, sí, así es, es la habitación de un motel en el cual conocemos por primera vez a Truth, no tiene entradas en el mundo físico, tiene bugs, pero me ha gustado mucho ese espejo llamativo en la pared, ese tipo de espejos no se ven en cualquier interior. Esta es su ubicación en el mapa. Sé que muchos también conocen este lugar, es la famosa comisaría de policías de San Fierro, y en mi opinión la mejor comisaría del juego, tiene sala de juntas, oficinas, recepciones, celdas para reclusos, y posee aproximadamente 3 plantas de altura, esta es su ubicación en el mapa. No sé por qué este lugar ha sido removido del juego, pero lo más curioso de este lugar, es que en casi todos los lugares podemos ver fotos de este sujeto, muy parecido a Tony Cipriani, y a este otro que posiblemente sea Tempenji. Un lugar muy curioso. Ahora tenemos lo que parece ser una casa, de ese tipo de casas a las que se puede acceder a robar, pero lo que me ha llamado la atención de este lugar ha sido la saturación de los colores, al comienzo pensé que era por mi PC, pero no, luego por el juego, pero cambié de lugar y todo volvía a la normalidad, luego por el tiempo o clima del juego y tampoco, este lugar parece ser un fallo del juego, no tiene entrada en el mundo físico, y esta es su ubicación en el mapa. Este interior también fue removido del juego, tiene la apariencia de una especie de apartamento, actualmente tiene un bug, ha cambiado la apariencia física de mi jugador, esto ocurrió cuando llegué por primera vez, al tratar de salir del lugar me devolvió al mismo lugar, pero con el bug de oscuridad en el personaje, en algunos inmuebles de lugar, y en los residentes. Esta es su ubicación en el mapa. Conservando el bug del interior anterior, he llegado a este otro lugar, muy conocido por todos como el lugar donde conocimos por primera vez a la loca de Catalina, la familiar de César, este lugar es un bar de pueblo, tiene bugs que no me permiten salir o tocar al menos la puerta, algo muy interesante. Bien, y para terminar la búsqueda de los interiores ocultos y curiosos, tenemos este interior, otro almacén que fue removido, esta es su ubicación en el mapa, y parece ser que a diferencia del primer almacén que les enseñé, este no tiene techo, está casi vacío, y es en dimensiones cuadradas igual al primero que les mostré. Esos fueron los interiores curiosos y ocultos que más llamaron mi atención, no sé si hay más, traté de poner los menos conocidos posibles, investigué un poco sobre el asunto, y di mis propias opiniones, espero que les haya gustado el vídeo, ya somos más de 15.000 subs, y ya comenzamos a crecer en mi nueva página de Facebook, hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.